¿Qué estás haciendo? ¿Estás protestando por el cierre del canal? No, jefe, estoy protestando por el cierre de esta braga que me lastima la piel. Bueno, pobrecito, bueno, esa braga, ya vamos a hacerte ahorita una coleta para comprarte un rollo de tela verde, para hacerte tu braguita verde para que parezca la tortuga niña, pero con la caparazón parada. ¿Qué vas a hablar tú? Buena. El guía, el guía, será la guía, la guía, la guía. A menos que el guía sea yo. ¡Caramba, Tinedo! ¡Tinedo guía, mi hermano! ¿Cómo estáis? Tinedo, ven. Tinedo, hermano. Bien, hermano, más bien que un preso. Tinedo, te tengo un tubazo. ¿Cuál tubazo? ¿Tú, un tubazo? Sí, señor. ¿Cuál será? Tu carro no está listo. No está listo, vale, si te lo dejé hace un mes. ¿Qué has estado haciendo en ese tiempo? No, este, luchando por el canal y protestando por defender la libertad de expresión, ve, no al cierre, sí, señor. Sí, cómo no, ya te voy a creer eso. Sí, sí, no, en serio. De hecho, menos mal que vos estáis aquí porque necesitamos, estamos muy preocupados primero ante todo. Primero porque se están metiendo con el canal. Ahora también se están metiendo con el hilo dental de las mujeres. ¿Vos lo has visto ahora? Ahí hay algo raro. Y ahora también se van a, se pueden meter con los talleres mecánicos. Bueno, ahí se van a poner las cosas feas si se meten con los talleres mecánicos. ¿Y qué quieres tú que yo haga? Ah, bueno, ya que te estáis ofreciendo, que me ayudes a grabar un video institucional que tenemos nosotros por aquí. Cobie G. Perro, tráeme la cámara. Ah, ok. Tráete la cámara, la cámara. Vamos a grabar un video institucional. Vos me ayudáis, vos sabéis tú, tú para mí todo. Ponete allá, ponete allá. Tiene que tener calidad. Claro, mucha calidad. Pues más allá, Cobie G. Perro, ponete más allá. Ajá, ajá. Era la noche de mayo más oscura del año. La amenaza se servía sobre la población venezolana, quienes perdían la libertad de expresión. El temor embargaba todas las albas. El derecho a reparar tu carro es tu derecho. Y el taller del Maraco, tu canal para ejercerlo. Porque yo monté un alternador ahorita, porque a mí me encanta la grasita, yo no sé por qué la agarran conmigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Deja a moverte, tíredo, que viene la parte de moverte que yo te digo. ¿Qué te pasa? Yo me muevo a un programa de televisión, no a un taller mecánico. Claro, porque el programa ese ahí te pusiste a perrear ahí. Yo te he visto a vos, claro, ahora vas a agarrar que... No me tape, no me tape la cámara. ¿A perrear qué? Que te pusiste a perrear en el programa ese de televisión montado en una mesa y que... Bueno, vale, es un programa de televisión, es un programa para divertir a la gente. Mira, ¿sabes cómo es la cosa? Que yo quiero que tú me digas a mí, ya hablando más en serio, ¿para cuándo me tienes listo mi carro? ¿Y cuándo empiezo yo con el más, bolas? Bueno, pero te échale, ¿qué ves en combo? ¿Qué dijiste? ¿Combo? ¿Combo? Hamburguesas, papitas fritas, nugues, alita de pollo, helado. ¡Ya vengo, jefe! ¡Ven! Ahí vas con mi jefe, allá vas con la braga que me estoy quemando el arroz. Como siempre, como siempre. Ahora tú sabes cuándo te voy a dar el carro a vos. Tienes dos guías. Nunca. Te voy a decir una vez más, te voy a decir una cosa. Verías, toma la factura. Aprovecha la promoción que tenemos. Ve, aquí está. La promoción. Pero dame la al derecho, me lo da al revés. No se le da al revés. No se le da al revés. Bueno, esta es la factura. Es más, aprovecha la factura que tenemos seis por uno. ¿Cómo que seis por uno? ¿Qué es eso de seis por uno? O sea, traes un carro y te lo damos en seis meses. Mira, ¿sabes cómo es la cosa? Maracu. Te lo voy a decir en tu idioma o en tu lengua. Vos sabéis, a mí me tenéis listo mi carro mañana y me lo tenéis al pelo. ¿Vos sabéis? Ok, bueno, tranquilo. ¿Yo dinero? Sí. Sobre todo eso, al pelo. Y a él que le dicen la cabeza más brillante del periodismo. Disculpe, don Tineo. Disculpe que lo llame condón. Pero la cosa es así. Este taller será muy pobre. Pero a mí me traje mis cobres. ¡Conmigo!